Te lo juro, no, no te lo juro, ya no, yo la vi, yo la vi, estaba aquí, estaba aquí, Victoria, estaba aquí. Tranquilízate, por favor, Sole, ¿sí? No, no me crees, no me crees. Antonia, te estoy diciendo que la vi, que era ella, que la vi. Piensa, piensa un momento, Sole, por favor, Victoria está muerta, ella no pudo venir aquí, no pudo. Pero yo la vi, la vi. Fue una pesadilla, mi amor, no pudo ser otra cosa. No fue una pesadilla, fue algo real, estaba aquí, Gonzalo, yo la vi, la vi, la vi. No creíste verla, mi amor, creíste verla. Fue un mal sueño, una pesadilla, como está diciendo Antonia. Ay, pero es que yo la vi. Ya, ya, es que estás muy cansada, han sido demasiadas emociones fuertes en poco tiempo. El trabajo en la empresa, la mudanza a esta casa que te impresionó tanto, y que no te gusta. No sé, Gonzalo. Mira, Gonzalo tiene razón, estás demasiado nerviosa, Sole. ¿Quieres que te traiga una pastilla para que puedas descansar? Sí, o mejor me quedo a dormir contigo esta noche. No hace falta, Antonia, estoy bien, estoy bien. Seguramente ustedes tienen razón. Fue una pesadilla, pero parecía real, Antonia. Ya, ya, ya. Valentina está bien, seguramente se puede haber despertado con mis gritos. No, 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 para nada, está durmiendo como una angelita en su cuarto. Pobrecita mi hija, yo no quiero que Víctor... Bueno, pero ya lo dijimos, mi amor. Ella solo estaba en tu mente. Sí, Victoria está muerta, muerta. Ahora es solamente un recuerdo. Y si vive, lo hace solamente tu mente. Victoria no va a levantarse de su tumba para venir a molestarte, Sole. Puedes estar tranquila, ¿sí? víctor. No. 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 Gracias.